La razón que me existí, adorarte para mí, esa religión, con tus besos me he encontrado, el calor que me da, el amor que me da, la paz y la paz. Es la historia de un amor como no hay otro cuadro, que me hizo comprender todo el viento, que la llamanosa, mi vida, al cantar a la despuesa, ay, que vida tan oscura, sin tu amor confide. Siempre fuiste la razón de existir, adorarte para mí, esa religión, en tus besos yo he encontrado, el calor que me brindaba, el amor que me da, la paz y la paz. Es la historia de un amor como no hay otro cuadro, que me hizo comprender todo el viento, que la llamanosa, mi vida, abalando las mentes, ay, que vida tan oscura, sin tu amor no voy a vivir, y esta historia de un amor como no hay otro cuadro,